Lucha contra la corrupción política Que todos los cargos electos cobren como máximo el salario mínimo interprofesional, como forma de servicio al pueblo y eliminación de privilegios a los políticos. Garantizar la transparencia en todo tipo de presupuestos y gastos de los organismos públicos. Supresión de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Erradicar la puerta giratoria que coloca a ex cargos públicos en multinacionales y bancas. Gracias por ver el video.